¡Nuevo podcast! Bienvenidas, Malas Madres, al podcast del Club de Malas Madres. Esto nunca lo digo, mira, voy a decirlo. Muy bien. Bienvenidas al podcast. Pedro, ¿qué tal? Bien, muy bien. Nosotros estamos grabando en diciembre, pero vosotras estáis en enero, enero 2023. Y no se puede terminar en enero sin hablar de orden, de organización, de esos propósitos que siempre, siempre están y siempre nos acompañan. Y muchas veces no los cumplimos porque creemos que es mucho más complicado. Creemos que es muy difícil tener una vida ordenada, limpia, organizada. Y no sabemos la felicidad que eso nos puede dar, Pedro. ¿Tú piensas que el orden y la limpieza no puede dar felicidad? Hombre, puede dar. No será lo único, pero puede ayudar mucho. Pues hoy vamos a hablar de eso, de cómo el orden fuera y la organización puede también ayudar al orden interior y hacernos más felices. ¿Con quién? Con una mujer que está cambiando y está organizando Instagram y está revolucionando con un nombre que me encanta, la ordenatriz, hoy en el podcast de Malas Madres. El podcast del Club de Malas Madres. Capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más, con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para reírnos, compartir nuestras miserias, sentirnos menos solas, más malas madres, menos madres perfectas, lanzar la capa de Superwoman y la culpa bien lejos y reivindicar una conciliación real. Bienvenidas, malas madres. Porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Pues comenzamos, comenzamos con este super podcast que nos va a acompañar en 2023 porque tenemos un reto que es organizarnos mejor. Y para organizarnos mejor no es solo organizarte por dentro, es por fuera, por al lado, por todo el lado. Y quién mejor que Bego, ya te digo Bego, ¿no Bego? Sí, sí, sí. Claro, porque yo le estaba, digo, bueno, por el principio le digo Begoña, luego ya me voy soltando porque me hago coleguita suya y le digo Bego, pero no, yo he visto que en su libro pone Bego la ordenatriz. Bego, ¿no? Entonces eso de Begoña ya quedó para tu madre, ¿no? Ya para cuando se enfadaba. Exacto. Porque si no era Bego. Qué bienvenida Bego a este podcast del Club de Malas Madres. Muchísimas gracias. Pero gracias y honrada y de todo de estar aquí, de verdad que no me lo creo todavía. Qué ilusión, qué ilusión, la verdad. Porque, bueno, primero de todo decirte para que tú sepas en qué momento estamos, ahora mismo hemos viajado al futuro, ¿vale Bego? Porque las Malas Madres que te están escuchando, te están escuchando en enero de 2023. Ah, buen mix. Pero Pedro y yo hemos decidido que no vamos a hacer como que no sabemos qué grabamos en diciembre. Entonces, Malas Madres, estamos grabando en diciembre de 2022. Bego y yo todavía no nos hemos comido las uvas. Y vosotros ya estáis en enero agobiadas con el comienzo de año. Pero por eso está Bego aquí, porque nos va a ordenar un poco la vida en 2023. Pero primero de todo, ¿cómo estás Bego? Porque ella dice que está muy feliz de estar en este podcast. Pero yo cuando de repente dije, pero madre mía, esta mujer en tan poco tiempo la que ha liado. O sea, Bego ha ido en contra de todo lo que dicen del algoritmo. Ella ha roto algoritmo. O sea, ella ha conseguido en un año 400.000 seguidores más. O sea, no sé por cuántos va ya, por 800.000. Sí, 800 y un poquito. O sea, va a llegar, a lo mejor en enero de 2023 ya ha llegado al millón. No. Y es una pasada lo que ha conseguido. Entonces, yo le escribí, ¿sabes? Yo escribí así, le llamé a su puerta en plan, hola Bego, quiero tenerte en el podcast. Y ella me dijo que ella había venido a la Malas Madres House en los inicios. Y yo ni me acordaba. Sí, 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 sí. Es que, claro, Malas Madres, es mucho Malas Madres. O sea, atención. Y yo me acuerdo de, pues, fue a dar una charla. No sé si antes, fíjate, es que ya ando un poco regular de memoria. Yo creo que fui una vez antes. Pero fui a ver a mi amiga Paloma, siete pares de Catiuscas, cuando en Instagram erais muy poquitos. O sea, que teníais un exitazo que te mueres porque, pues, yo creo que el que trabaja y lo hace bien y con vocación. Y yo creo que con vocación de servicio, que ha sido el tuyo al final, la verdad. O sea, veo que lo tuyo es un servicio a la humanidad. O sea, más nada anima a tope. Y estuve ahí, pero es que no me acuerdo si hace cinco, seis, siete años. Es que no tengo ni idea. O sea, no soy capaz. ¿Ves? Pero cuando hablamos el otro día para preparar el podcast y tal, me dijiste que habías estado en la house. No me dijiste que habías estado en la charla de nuestra amiga Paloma. Pero yo anoche, porque Paloma me estaba pidiendo una cosa y estábamos mandándonos audio, le dije, oye, ya que te tengo por aquí, que mañana grabo podcast con Bego y seguro que la conoces. ¿Sabes? Digo, familia súper numerosa. Encima las dos sois como que me hace mucha gracia porque tenéis una conexión en... Tiene una familia súper numerosa. Tú desde fuera dices, ¿cómo lo puede hacer? ¿No? Yo siempre que estoy agobiada siempre me acuerdo de Paloma. Ahora me voy a acordar de Paloma y de Bego. Y Paloma siempre me dice, que no, Laura, que yo soy un caos. Que yo todo esto lo hago para ser más ordenada porque yo en el fondo soy un caos. Y a ti te pasa igual, te dices lo mismo, Bego. Igual. Sí, sí, sí. Hay que asumir las realidades de la vida. Yo lo asumí. Tenemos un puntito loco. O sea, yo creo que los que tenemos tantos hijos, ahí hay algo distinto. O sea, ¿sabes? Que cuando la gente me dice, Ana, eres mi heroína. O, ¿cómo lo haces? O, ¿cómo tal? Y digo, pero, pero, que se me ha ido la olla, ¿sabes? Y lo intento enseñar. Hombre, la parte graciosa, porque es verdad que me lo tomo con humor. Porque si no me lo tomo con humor, pues apaga y vámonos, la verdad. Pero lo cierto es que no llego a nada. Soy un desastre. Yo creo que soy desordenada per se. Lo que pasa es que me he tenido que hacer algo más ordenada, algo para intentar centrarme e intentar estar ahí, pues haciendo lo que quiero. Que al final, muchas veces nos despistamos. Parece una tontería, ¿eh? Pero a lo mejor con tanto hijo y con tanta historia. Y no me voy a la gente que tengamos muchos hijos. Con uno, uno se puede tomar la vida con un ataque de nervios, que es verdad. O sea, yo comprendo que nadie tiene tiempo que se te viene la casa encima, se te viene el trabajo encima, el cansancio, el tal, la exigencia. A lo mejor, bueno, hablo de hijos, pero que pueda hablar de muchas cosas porque al final es una actitud. Entonces yo creo que ahí estamos, ahora que hablas de Paloma, pues con una actitud agradecida. Me voy a decir, bueno, pues yo tengo esto y a ver qué hago con esto. En vez de agobiarme, que agobia, es cierto. Pero en vez de agobiarme voy a intentar ser agradecida y mirarlo desde otro punto de vista. Porque en el fondo yo lo he querido. Bueno, así que si yo lo he querido, pues ya está, está contenta, ¿sabes? Exacto. Pero, claro, yo tengo tres que no es nada comparable con siete o nueve. No, que sí, que sí, que sí, por eso digo. Pero sí que es verdad que hay una cosa en común, y esto conecta con todas las maras madres, tengan uno, tengan los que tengan. Porque yo creo que no somos más desquiciadas que con uno. O sea, con uno es con lo que somos más desquiciadas. Vego, y eso lo dices Paloma, lo dices tú, y yo lo siento. Y es que es así, porque luego vas como fluyendo de otra manera. Y yo, que tengo la tercera, que soy como, nunca me imaginé que iba a ser una madre tan hippie, tan, bueno, pues que duerme conmigo, duerme conmigo, ¿sabes? Como que lo ves, lo vives de otra manera. Me imagino con más, y creo que iría mejorando esa parte. Y tú lo contabas hace poco en un vídeo. Entonces, este desorden tuyo per se, este caos que tú tenías, de repente hace pum, en un punto de inflexión, y decides empezar a convertirte en la ordenatriz, que es como muy gracioso. O sea, el nombre de la ordenatriz es que me hace mucha gracia, porque es como, señorita Rotermelle, vengo aquí a poner orden en su vida. Y entonces, como, hasta una doble personalidad, porque tú eres vego, la caos, pero tienes a la ordenatriz dentro de ti que dice, venga, vego, vamos a poner orden. ¿Cómo fue, cuéntanos cómo fue ese punto de inflexión? Bueno, pues mira, lo has explicado tú antes, o sea, es verdad que con un hijo, con dos, con tres, pero lo digo, o sea, cada uno que lo lleve a su terreno de trabajo, o con una vida a lo mejor con padres, o con, es que podemos estar en muchísimas edades, ¿no? Estamos en un podcast donde me imagino que nos oye mucha gente y con muchas circunstancias diversas, pero al final estamos hablando de crisis, negativas o positivas, pero crisis es que es un momento crítico vital en nuestra vida. Positivo, pues tener un hijo, un cambio de casa, un cambio de trabajo, negativo, que no tenemos trabajo, que ese hijo a lo mejor duerme fatal y entonces no vemos la luz al final del túnel, ¿por qué no dormimos? Y en mi caso fue que falleció mi padre, no sé, a mí me pilló de sorpresa, siempre quedó fatal, pero es que lo cuento porque es la realidad, aquí hay que ser sinceros, hombre, sin ser muy agresivos, porque a lo mejor a la gente mi realidad no le gustaría mucho, pero es cierto que nosotros sabíamos, o sea, mi padre tenía una enfermedad, le dieron 5 años de vida cuando se lo diagnostican, era fibrosis pulmonar idiopática, todo el mundo conoce la quística, esta era idiopática, bueno, el caso es una dolencia pues chunga, ¿no? Que es lento, es lento y va incapacitando muchísimo y le dieron 5 años de vida y le arañó 3 más, ¿eh? Porque duró 8, o sea, sabíamos que en teoría estábamos avisados y en teoría lo sabíamos y lo habíamos asumido. La realidad es que a mí me pilla de sorpresa, no me viene bien, yo creo que a nadie le viene bien que desaparezca una persona de al lado, no te viene bien por mi avisado que estés y bueno, yo estoy con mi duelo, normal y corriente, creo que normal y corriente, sano y que hay que pasarlo, pero claro, al año y pico estoy totalmente, se me mueve todo porque ya te digo, me pilla de sorpresa, de repente me di cuenta que quiero mucho más a mi padre de lo que yo pensaba, es alucinante, por eso digo que voy a quedar mal, porque a lo mejor la gente dice, joder, pues te tía más rara, a ver, yo sabía que quería mucho a mi padre, pero yo no sabía que lo iba a echar tanto de menos, que lo quería tanto, que lo necesitaba tanto y entonces ahí me hace a mí un clic de, pues espérate, mi madre está en vida, mis hermanos, mi familia, claro, la que yo he creado, voy a agradecer desde ya, porque estaba dando por supuesto, y por eso me pilla de sorpresa, esa vida, ¿no? y el caso es que con el duelo al año y pico, como se me mueve toda la cabeza y estoy ahí como tal, pues ya con mis siete hijos, vivitos y coleando, empiezo a caer en un declive absoluto de organización y lo peor es cuando me empiezo a dar cuenta que se me empiezan a olvidar las citas de los médicos, esa vacuna, pues que al niño le había salido un lunar no sé qué y no voy a tal, joder, y vale que se me olvide unos deberes o la cartulina de turno, ¿no? o sea, bueno, es importante pero no es nada importante, pero ya el tema salud sí me parece importante y dije, ya, no puedo más, la casa está hecho un caos, todo desordenado, de repente compraba más calcetines porque no me había dado cuenta donde había guardado los anteriores, aprovechando una rebaja de no sé qué, o sea, yo intentando como ahorrar me lo estaba gastando por desordenada, ¿no? y vuelve a caer por segunda vez en mis manos el libro de Mericondo, esta gran gurú del orden internacional y claro, cosas que yo había pasado por alto en el orden, pues por ejemplo el orden interior, o sea, cuando, siempre lo cuento, cuando esta mujer lee, cuando pone en el libro Plasma que nos está enseñando a ordenar y que hay que agradecer a las cosas su existencia yo decía, la primera vez que lo leí, me dije, fatal, esta pobre está fatal, ya, digo, cómo se nota que es otra cultura, ¿sabes? ¿Cómo voy a agradecerle yo a una silla cochambrosa o una mesa asquerosa de las niñas su existencia? si yo lo que quiero es quitarme la de encima porque ya no puedo más de lo sucio y desordenado y de todo que está pero cuando lo leí la segunda vez y ya desde este punto de vista, digo, es verdad, esa mesa, esa cosa, igual que lo espiritual por eso hablo de mi padre, si lo veo desde el punto de vista de agradecimiento, cambia mi vida o sea, mi vida es la misma pero ya, desde ese agradecimiento ojo, pues gracias a Dios y por ejemplo, si soy desordenada, porque tengo muchas cosas que le pasa a la gran mayoría de los españoles estoy hablando de una media, ¿eh? no que lo haga gente que que tiene a lo mejor sus dificultades, por supuesto eso no lo puedo pasar por alto pero hablando de una media en plan general la mayoría tenemos exceso de cosas ah, pues vamos a agradecer que tenemos muchas cosas que tenemos mucho Zara a lo mejor o mucha Navidad ahora que estamos con las Navidades y principios de año y lo único es que tengo que hacerme yo un estudio interior y decir a ver, tengo muchísimas cosas me las voy a quitar de encima voy a ordenarlas lo tengo que quitar todo porque no es verdad pero voy a ordenarlas y voy a quedarme con lo que necesito que a lo mejor he pasado de me he pasado de rosca y creía que necesitaba creía que necesitaba y por no pararme a pensarlo he acumulado más de lo necesario pero aquí venga a flagelarnos y venga a tal pues mira como que tampoco se ve has dicho muchas cosas en este ratito ahora tenemos como que ir separándolo para profundizar yo no creo que tengamos muchas cosas yo creo que tenemos demasiadas cosas o sea, lo tengo clarísimo y todos independientemente del nivel socioeconómico que tengamos porque esto va mucho más allá de las cosas materiales entonces yo estoy en ese proceso de podar aparte empecé sobre todo con la pandemia yo creo que todos tenemos yo he tenido más crisis aparte de la pandemia pero la pandemia fue una crisis muy grande por la tercera por venirme a Málaga por desprenderme de mi vida de Madrid o sea, me siento conectada con todo eso que dices y entras en un momento más de menos es más pero a todos los niveles o sea, es que el menos es más es desde por ejemplo en Malas Madres voy a publicar menos en redes porque estoy favoreciendo la intoxicación y el consumo de contenido que yo no quiero tener o sea, como yo no quiero consumir tanto contenido y yo estoy generando tanto contenido ¿no? entonces me reflexiono me autocritico y digo pues hay que dejar de hacer ¿no? para hacer lo importante y para centrarte en lo que realmente sientes agradecimiento como tú decías el menos es más es rodearte tantísimas cosas que tienes alrededor materiales tantas cosas que me traje de Madrid que en el fondo no he abierto cajas ¿sabes? es que sentido tiene esto ¿no? o el menos es más es que lleguen los redes y hables con tus hijas y digas no, no, no cuatro regalos y cuatro regalos y uno tiene que ser útil otro tiene que ser para la familia y otro tiene que ser tal o sea, porque preferimos ese dinero destinarlo a que el año que viene podamos irnos de viaje los cinco ¿sabes? por ejemplo por ponerte un ejemplo o ahorrar o que tenemos que pagar tal o que tenemos que lo que sea es que ese pensamiento del que hablas es muy profundo muy profundo y conecta con la espiritualidad por supuesto pero además a mí también me hace darle pues la importancia que tiene el mensaje Mary Kondo porque claro y nosotras que somos malas madres y que nos podemos reír mucho de todo y nosotras mismas pues decimos ay, ¿cómo le digo? yo he hecho Mary Kondo en plan despedirme de las cosas ¿no? es decir vale, pues Laura tienes aquí un montón de libros hace poco di una caja a la biblioteca despréndete de esos libros que te gustan pero no los vas a abrir más en tu vida o entonces hago el proceso de Mary Kondo ¿no? y eso que me parecía como no te parece como una coña tiene mucho mucho de verdad ¿no? entonces es muy bonito esto que dices a partir de una crisis como tú dices que puede ser la pérdida de tu padre que puede ser un cambio de vida total que puede ser perder un trabajo o puede ser tantas cosas que nos pasan a diario convertir tú hiciste eso convertir la crisis en una oportunidad pero pero qué bonito qué bonito también lo de tu padre Bego y sé que ha sido un momento súper importante para ti con qué aprender para terminar y darle ese protagonismo a tu padre qué aprendizaje con este duelo y con darte cuenta porque me siento súper identificada tengo todavía la suerte de tener a mi padre y a mi madre pero sé que me voy a sentir como tú o sea se me ponen los vellos de punta porque en el fondo pese a que me lo estés diciendo ahora hoy sé que no voy a ser consciente de lo que los quiero los necesito hasta que se vayan esto yo creo que es algo que va a pasar y que es imposible que yo lo controle pero sí que puedo cambiar a esa vida que tú dices de agradecer lo que tengo ¿cuál es el aprendizaje más importante que ahora sabes que te dio tu padre Bego? Uff voy a llorar llora lloremos es que además soy muy llorona pero el aprendizaje pues mira yo lo veía como un hombre con unas virtudes alucinantes y seguro que todo el mundo dice bueno pues claro pues como yo a mis padres ¿no? yo diferencio en mi padre y mi madre porque son eran muy distintos o sea mi madre es movidilla es tal es pues la que estaba más en casa ella ha trabajado fuera de casa toda la vida o sea que lo de estar en casa bueno pero estaba más en el día a día pues era la que yo pues sí me llevaba de compras o no sé qué ¿no? y mi padre parecía que no estaba y yo he crecido con un padre trabajador a tope o sea yo me he levantado muchos años de mi vida sin mi padre en casa y me ha costado muchos años de mi vida sin mi padre en casa porque estaba trabajando como un loco era trabajo adicto ahora mismo mi hermano es trabajo adicto mi hermana es trabajo adicta y yo un poquito o sea que también me estoy intentando quitar de eso pero va a ser que me cuesta bueno esto ya así como por herencia o sea eso seguro pero digo se muere mi madre y me muero yo detrás porque parece que tiro más de mi madre ¿no? que tiraba más de mi madre pues oye mamá que los niños que están enfermos que te los dejo mamá hazme no sé qué hazme lenteja porque no llego muy de día a día y mi padre no ¿y por qué me pillé de sorpresa? porque se va y de repente mi padre era un cocinero que te mueres y yo tenía una duda culinaria y mi primer chip que no lo sabía que lo tenía hasta que se va oye papá como era esto entonces tú sobre es que me ha quedado la carne dura entonces tú como la no pero eso no sé cuántos un tío inteligente inteligente de verdad que es que igual te parece que lo digo porque es mi padre pero te prometo que es que es el hombre casi más inteligente que conocí el más inteligente que he conocido y de verdad que no es amor de hija lo prometo y luego es que tenía una templanza alucinante entonces cuando se enfadaba no gritaba no tal mi madre y yo por ejemplo somos todo lo que somos una gaseosa o sea absolutamente abrimos y eso sale y se desborda luego nos quedamos como tan pichis y no ha pasado nada pero o sea que la andadura de mi padre era como tan templado es que y por ejemplo no criticaba a nadie jopé que digo pues con los años ya o sea llega un momento que te encuentras cosas malas y a lo mejor hay gente que no te hace bien o bueno o incluso hace daño pero él en momentos laborales en momentos personales él no criticaba es que y digo pero que tío ¿sabes? y luego ya lo último que lo flipé mucho cuando ya se va lo estamos despidiendo y tal y viene el médico que lo estaba tratando y decía bueno si es que estaba fatal o sea él saturaba al 65% 65% de los pulmones significa no tener oxígeno en el cerebro o sea no puedes leer bueno claro es que no puedes respirar entonces a partir de ahí imagínate qué andadura tenía ¿no? el pobre no veía bien ya no podía eso no podía leer él se levantaba o sea el acto que estoy haciendo yo ahora de mover las manos para explicarme yo muevo mucho las manos él no podía o sea tenía las fuerzas al mínimo no se quejó nunca nunca y el médico lo flipaba decía es imposible que no se queje es imposible porque es que cada segundo es un esfuerzo de vivir ¿no? y no se quejó eso ves pues lloró pobre qué bonito bueno de alguna manera un homenaje a él porque es verdad que yo me siento identificada con lo que dice porque en mi caso también mi padre viajaba no estaba y a veces piensas ¿no? que esa persona pues está como más lejos de tu vida ¿no? y claro cuando lo vives luego pero bueno ahí lo vas a recordar siempre y esto te va a acompañar y son lágrimas súper bonitas luego muchas gracias por compartirlo que y aparte lo que lo que hablabas ¿no? también me ha gustado mucho lo que has dicho de de lo importante ¿no? de saber también diferenciar ¿no? porque yo creo que y esto es un mensaje muy para las malas madres Bego porque al final yo creo que la manera en la que tú nos vas a ayudar a poner orden hoy no es a que seamos esa madre perfecta que no existe ni que somos ni y que no somos ni tú ni yo sino ni lo queremos ser ni lo queremos ser entonces esto hay que pensarlo ¿eh? exacto entonces es más el hecho de claro porque es una autoexigencia tal que no nos interesa tampoco pero a elegir lo importante ¿no? es decir has dicho antes elegir lo importante cuéntame un poco más de eso es decir tú como madre que seguro que en su momento también tenías como el modelo de madre perfecta que llegaba a todo y que todo lo iba a hacer bien ¿cómo te vas construyendo y cómo vas dándote cuenta de que es realmente lo importante para ti como madre? bueno mira dentro del agradecimiento de mis siete hijos que es cierto que me vuelvo loca ya te he dicho antes que no llego a que parece que no llego a nada porque es verdad que es muy demandante tengo a los siete en casa son edades muy diferentes y en contra de lo que podemos pensar bueno el mayor tiene 23 bueno ya perdona ¿sabes? tiene una existencia y yo le hago caso le tengo que hacer caso aunque pueda ser autónomo que sea autónomo es decir que no sea un bebé o que no sea un niño pequeño con el que yo tenga que estar todo el rato pendiente de a ver si yo le cuido o una cuidadora o un colegio ¿no? o sea veas he cubierto las 24 horas del día con la vida y con la existencia de otra persona es cierto que son autónomos pero ven en mi casa y yo les tengo que hacer caso entonces esto de haber tenido tanto hijo pues me ha ido dando oportunidades es decir lo que tú dices al principio pues yo creo que todos caemos en lo mismo ¿no? bueno lo que voy a jugar con mis hijos o sea voy a jugar lo que no han jugado mis padres conmigo porque es que y encima y además y yo este muñeco que no lo tenía mira ahora con el tema papá noel reyes magos y tal entonces y los regalos y voy a vivirlos al máximo y entonces y voy a hacer muchísimos planes y entonces todo el sábado y todo el domingo bueno que es cuando yo procuro descansar es mentira los autónomos no descansamos nunca pero bueno lo intentamos ¿no? por poner intentar parar un poco o sea si los domingos entonces voy a estar con ellos no sé cuántos llega la realidad de la vida y digo a mí no me gusta jugar con mi hijo no lo entiendo no lo entiendo o sea tiene dos años y yo no lo entiendo entonces ya es el primer choque de tal el primer choque es que la maternidad lo vemos como súper bonito le voy a dar de mamar porque es lo más sano porque es lo mejor porque además me lo ha dicho el médico y me lo ha dicho fulanita no sé qué por cierto aquí hay mucha amiga listilla con perdón que te dice lo que tienes que hacer que a lo mejor no lo ha hecho ni ella que al final terminas tú casi medio suicidándote y diciendo si es que yo si es que no puedo con mi vida o sea yo recuerdo que tuve a mi primer hijo y yo dormía como una hora o sea media hora la primera toma pero se me unía o sea de las tres horas que tenía yo que el niño tal entre que me limpiaba que no sé bueno es que hacía unas historias yo es que me levantaba le daba y entonces no sé qué o sea madre a tope entregada que te mueres claro a los dos meses me rompo o sea y a algún momento que es que eso no lo soporta el cuerpo humano y entonces yo pienso a mí no me gusta dar de mamar al niño o sea porque es que lo voy a tirar por la ventana de verdad el cansancio que tengo y ahí ya digo mira voy a pasar al biberón y ya está ¿sabes? es cierto que hay que ser muy simple por eso digo lo de la amiga listilla porque no podemos dejar que nos afecte sobre todo el tema sobre todo el tema es que cada una elija quiero decir ¿no? en un poco lo que hablábamos de lo importante es decir dentro de tus prioridades es importante dar el pecho vale pues entonces habrá otras cosas que a lo mejor no porque por ejemplo yo recuerdo cuando era la primera que además de dar el pecho me acuerdo que todas las mañanas la vestía distinta con su conjuntito para llevarla de paseo divina de la muerte le hacía un vídeo antes de salir para mandárselo a mis padres ¿sabes? un ritual un ritual que digo no pues con la tercera si le doy la teta la niña va en pijama todo el día y no pasa nada y he salido con la tercera a pasear y la niña iba en pijama que a veces me he encontrado con alguien y le decía no si tampoco la miren mucho que va en pijama pero no pasa nada ¿sabes? no pasa nada efectivamente muchas veces que así has empezado o sea ¿cómo elegir lo importante? yo creo que nos vamos dando cuenta pero nos tenemos que dar cuenta porque claro yo este momento te puedo contar ese momento como puedo contar otros 50.000 de mi vida ¿sabes? claro yo elijo que dar el pecho es lo más importante y es verdad y era lo más importante pero de repente era importante irme con amigas era importante por supuesto estar con mi marido era importante que la casa estuviera medio bien no digo que porque nunca la he tenido fenomenal la verdad no la he tenido fatal pero fenomenal y perfectita tampoco y que tal entonces llega un momento que todos los importantes no me da no me da entonces por eso hay muchas veces creo que lo pongo en el libro también que digo yo puedo con todo pero no con todo a la vez de crisis y no con todo al mismo nivel o a lo que se espera o lo que se espera de mí o sea yo marco un poco también ¿no? el que es importante para mí a lo mejor a mí como persona no me molesta imagínate que los juguetes estén en el salón o a lo mejor sí porque eso me pone nerviosa y entonces peor entonces ir eligiendo un poco a lo mejor a mí me da igual comer arroz blanco con filete de pollo a la plancha o no yo soy de las que me gusta comer comida al horno pero todo al mismo nivel es imposible ¿no? exacto entonces tú como la ordenatriz claro porque yo lo que no quiero es que las madres piensen que es que tenemos que tener todo ordenado organizado siempre en todo momento tú lo que tú realmente yo creo que lo que haces y con este libro maravilloso es dar trucos y mejorar la manera de organizarnos para que no se nos desborde el caos ¿no? claro o sea sobre todo por eso cuando yo me doy cuenta con mi crisis personal tan llamativa claramente porque yo ya había tenido otras pues como tú dices es que vamos es que la vida es un proceso y el orden la vida es decir y parece una obviedad lo que voy a decir pero también muchas veces no lo pensamos y es yo no necesito el mismo orden a los 20 años que a los 30 que a los 40 que a los 70 no necesito las mismas cosas ni el mismo orden ni nada ¿por qué? porque cada día es distinto y cada día tiene su afán y esta frase tan manida ¿no? es cierto que no que tenemos que estar un poquito atentos para saber lo que es importante para mí entonces por ejemplo hay una una enfermera muy famosa en Estados Unidos que creo que se dedicaba al tema o paliativos o último momento de la gente ¿no? vamos que morimos y escribe un libro que es un red chel y es la bomba y qué horror que no te lo voy a saber contar bien el nombre de la autora pero bueno seguro que la gente o sea lo miramos y luego lo miramos y lo ponemos sí vale fenomenal y entonces habla de cuando está hablando con esa gente qué cosas es lo más importante en su vida o una vez que ya estás parado y ya no sabes que no vas a avanzar más en esta vida ¿qué es lo importante? es muy fuerte porque ¿sabes qué? lo primero que dicen y lo que vamos a decir todos y para eso estamos yo creo tú y yo que dicen he trabajado muchísimo y he dejado a mi familia a mis amigos mi vida aparte ¿y por qué es esto? porque estamos dando importancia a lo material porque claro a ver vamos a ponernos en situación todos empezamos nuestra vida laboral y nuestra vida familiar a lo mejor digamos yo quiero darle un buen pan a mis hijos pues que vayan vestidos que una buena casa una por supuesto hay que trabajar para ganarse todo eso y llega un momento que con la juventud estás trabajando 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 y como ahora tenemos tan poco tiempo no nos paramos a pensar que esos años quedan atrás y no vuelven y no vuelven y que a lo mejor cuando yo me jubile o cuando tal diga es que me he perdido la infancia de mi hijo es que me he perdido a mi marido es que me he perdido y es porque no le he dado importancia a lo que yo le había dado importancia me he desenfocado o sea es cierto que yo tengo que trabajar para sostenerme y para y para vivir ¿no? o sea que pero no vivo para trabajar o para vivir parece parece lo mismo pero es que es muy distinto entonces por eso lo del agradecimiento cuando uno tiene la existencia que tiene pues voy a agradecerlo oye que guay que tengo trabajo voy a trabajarlo pero pero voy a cuidarlo o es que yo creo ahora tú que has hablado de la pandemia la pandemia la verdad nos ha traído cosas muy malas lo cierto es que ha sido un poco que decíamos esto va a sacar lo mejor de nosotros y tal bueno pues ahora con el tiempo las cosas mentales se ha visto que todo ese miedo toda esa ansiedad la mente siempre es más lenta y está saliendo de una forma pues yo creo que no nos lo esperábamos pero es cierto que yo creo que todos hemos pensado yo ahora tengo un plan con mis amigos y lo que antes yo daba por hecho que pasado mañana iba a poder como ahora vemos que a ver si no voy a poder aprovecho y lo hago y no me lo pierdo o sea que no sea ay que pena que me lo he perdido lo que sea que me lo he perdido por ordenar un poquito más la despensa que efectivamente y te acuerdas Bego de ese primer post que hiciste en 2019 o 18 o algo así cuando empieza marzo del 2019 que es lo primero que compartes con qué intención porque aquí Bego y yo compartimos profesión las dos somos publicistas que me hizo mucha ilusión saberlo con lo cual ya dije ah vale punto creativo le gusta la comunicación esto va teniendo sentido también así que supongo imagino que aunque fuera como todas porque yo también empecé con un desahogo y tal sí que había en tu mente una idea entonces qué es lo primero que compartes y con qué intención bueno y claro como hemos hablado de lo de mi padre yo ahora pero ahora no te creas que mucho antes claro o sea mi padre fallece en abril del 2017 qué casualidad que cuando se considera un duelo cerrado es a los dos años qué casualidad bueno el 30 de abril o sea que y yo abro la cuenta en marzo del 2019 dos años más tarde lo del nombre que me has dicho antes que divertido es verdad que bueno en Instagram o sea yo digo pues me voy a abrir una cuenta en Instagram y bueno que me he quedado antes a medias cuando leo a Mary Condo digo esta tía me está enseñando a ordenar si ella me está enseñando a ordenar yo puedo aprender a ordenar voy a ordenar mi vida y a la vez enseñar al resto también porque a lo mejor se nos pasa por alto esto del orden interior y el orden exterior y de lo que hemos de lo que llevamos hablando en definitiva y entonces intento coger un nombre para la cuenta y todos los nombres que me gustaban ya estaban cogidos y digo porra si es que llego tarde llego tarde llego tarde o sea es que siempre pienso que llego tarde a todo o sea es horrible llego tarde a Instagram por eso luego luego hablamos de lo de ser mayor para Instagram pero y entonces trata que les digo a mi familia a mis hijos y a mi marido oye os necesito no se me ocurren nombres para un tema de orden yo quiero dedicarme a ser organizadora profesional también es cierto que vengo de trabajar con mi marido en nuestro estudio de arquitectura y ahí también veo que hay una falta de orden importante y la decoración y las reformas y todo va enfocado a cada vida digo lo mismo o sea no es lo mismo una casa para ti y una casa para mí incluso aunque tengamos los mismos metros yo tendré que currármelo muchísimo más para que me quepa todo el mogollón que somos que la casa de al lado que tiene menos hijos y lo mismo el que no tiene hijos tiene otro orden en fin y esto se nota mucho con las reformas y con la decoración porque necesitas según en qué momento de tu vida agudizar el ingenio y ver cómo escondo cómo guardo esa butaca que se abre por arriba y guardo los juguetes y siempre no se ven en el salón pero quiero que mi hijo juegue en el salón y entonces o sea que cada uno necesita su orden total que ya votamos y entonces el nombre que más gustó fue orden a ti y dije perfecto en plan instituto y del orden ¿a quién se le ocurrió? ¿a quién le damos la autoría del nombre? a mi marido aplausos para el marido aplausos para el marido en realidad el publicista parece él lo que pasa sí él es muy creativo es muchísimo más creativo que yo vamos 40 veces lo que pasa es que es cierto que con nuestra carrera yo creo que nos gusta la comunicación transmitirlo y verlo igualmente con esto de transmitir mi mensaje quería decir que o sea yo veía en Instagram el tema momento orden y tal muy perfecto parece que si no tienes todo encajas perfectamente ordenado parece que ya hay un ruido visual flipante y que ya no lo tienes ordenado no perdona o sea yo necesito mi orden y no solo eso no solo eso sino que lo que se muestra porque claro tú muestras de todo ¿vale? entonces tú muestras desde esas opciones para esconder o para tener menos ruido visual hasta cómo organizar los calcetines o cómo organizar el armario o esos trucos que das para el armario por dentro que me encantan es decir cosas como muy visuales muy bonitas pero también hablas de cómo limpiar la junta de los baños también hablas de la mierdecilla que se queda detrás de no sé qué ¿sabes lo que te quiero decir? has mostrado la realidad también porque es que parece como que aquí nadie quiero decir yo muchas veces cuando estoy tendiendo la lavadora me hago una foto en plan aquí en Instagram no tiende ni Dios o qué pasa ¿sabes lo que te quiero decir? entonces aquí nadie habla de palillos ni de calcetines de esparjado aquí nadie habla de las manchas entonces Vego se convierte en la reina de las manchas que me encanta ¿no? porque al final es como parece es que es verdad en Instagram parece que nadie se le mancha la camisa que todo el mundo tiene un blanco impoluto que a nadie se le mancha el bañador de la niña de la crema de solar y tú has sacado toda la mire de Suki Vego sí, sí, sí claro cuando abro la cuenta y al principio eso quiero mostrar el orden desde una realidad bueno, bonita porque es verdad que lo feo nos gusta o sea nos vamos a poner todo lo feo en Instagram pero bueno desde una realidad que significa bonito y feo todo junto ya está la realidad es así y entonces la verdad es que la cuenta pues no no tiraba mucho ya te digo porque hay muchas cuentas de orden que lo hacen fenomenal y que la verdad hay compañeras muy cracks y entonces pues al año siguiente o sea yo abro la cuenta en marzo del 2019 y qué pasa en marzo del 2020 que viene la pandemia y nos quedamos todos encerrados en casa qué bien te vino la pandemia a mí me vino bien a mí me vino bien porque porque ahí estábamos todas en casa que nos dio por hacer de todo recetas por limpiar por de repente vimos el cuadro aquel que estaba doblado que llevaba tres años y no nos molestaba pero ahora nos molestaba porque no salíamos de casa curioso reubicarnos ver como todos tenemos que tener un ordenador para trabajar el teletrabajo el tal si yo me iba a un sitio pues yo ya paso a a tener mi hueco y y no lo teníamos bueno yo por lo menos en casa o sea no todos teníamos un hueco para trabajar y pero es verdad pues lo que tú dices y empiezo a ver pues ese cajón que nos cierra bien ese tornillo que está oxidado que no sé cuántos y tal y entonces sí tenía claro que no me iba a dedicar al colegio de mis hijos o sea digo yo lo siento no voy a estar en plan haciendo los deberes con ellos y tal porque no porque porque no porque no estaba cocinando todo el día y todo el día y viendo los defectos que lo que tú dices ya me molesta y esa mancha que no sale y tal y empiezo a mostrar la realidad de mi vida por esto orillo y a oye pues esta mancha pues yo que no creía en el bicarbonato y en el vinagre resulta que ahora que he tenido que comprar mucha paciencia porque estoy en casa pues estoy viendo que funciona y entonces no sé qué y se empieza a pasar el boca a boca pero hasta ese momento hasta ese momento tú eras muy de las manchas o fue a partir de la pandemia cuando tú empiezas a descubrirte como la reina de las manchas yo lo veo no yo no era tan tan no la verdad no 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 yo lo empiezo a descubrir a raíz de la pandemia o sea de hecho hay muchas cosas que me dicen y tú cómo sabes tanto perdón y digo es que yo no sabía que sabía tanto la verdad y empiezas a hacer de tus gran amigos y aliados Pedro tú sabes Bego tiene tres amigos uno es el bicarbonato otro el vinagre y espérate que estoy apuntado por aquí no me lo digas Bego porque lo tengo apuntado no te lo digo venga ¿dónde está por favor? la fórmula mágica es otra cosa pero dilo tú bicarbonato vinagre y cuál es el otro y es que me faltarían dos yo te diría dos uno es el bicarbonato es el bicarbonato también es la laca la laca de pelo y la laca la laca sirve para todo hostia o sea la laca cuando se pega un chicle en la ropa laca con un cepillito tal cual lo de la laca ha sido pero qué tal el tema roces de coche por favor con la laca exacto pero bueno me encantó porque además ¿cómo? ¿cómo? eso me... ya sabía yo que iba a entrar ahí Pedro cuéntalo cuéntalo mira tú sabes esta persona que ha aparcado al lado es que me ha pasado es que me ha pasado la semana pasada claro y te deja el guardabarros pues con la transferencia de su pintura si su coche es rojo ves ahí un rozón rojo ¿no? si tu coche es blanco y el suyo es negro ves el rozón negro bueno pues mira tú pulverizas la laca en el roce a ver tengo que explicar esto es porque no ha llegado seguramente el arañazo a la tercera capa vale vale las abolladuras no las quitan no eso tengo que probar otra cosa a ver si con insecticida no es broma pero pero tú le echas la capa oye resulta que es un desincrustante estupendo que hay que quitarlo con agua porque es un disolvente tan fuerte que si la dejamos actuar se puede llegar a cargar la pintura de coche es decir si tiene mucho brillo lo puede dejar mate de acuerdo por eso lo del agua pero lo doy con un estropajo suave y luego una galleta y agua y rozón fuera pero esto es que me han mandado miles y miles de fotos bueno miles no diría pero miles o sea miles y miles no pero miles sí sí total un mil sí vete un bote de bicarbonato tú que ve una mancha tú échale bicarbonato y luego vas viendo qué pasa a mí me encantó me encantó también el truco de quitar la arena de los bañadores una cosa que me genera ansiedad te lo juro yo veo yo veo el bikini de la mediana de Carla que está todo el rato rebozada y un bañador a lo mejor nuevo y le ves todos los granitos esos de arena dentro pues de repente tú lo pones ¿vale Pedro? así cuando está sequito le echas el bicarbonato y con un cepillito así suave le vas dando y sale toda la arena ¿verdad Bebo? sí sí entonces es como de verdad es como cosas es decir yo es que soy muy friki de la limpieza o sea yo soy de esas personas veo yo cocinar no pero a mí cuando la gente en la oficina en la mala me ha dejado me veía el equipo limpiando decía algo pasa porque yo a mí limpiar me relaja muchísimo entonces a mí estas cosas como la arena en el bikini me genera me genera ansiedad te lo digo es como es como una cosa que entonces esa va la otra pregunta porque tú le llamaste aparte me acuerdo que no sabes cómo llamar el libro y le llamaste limpieza orden y felicidad y entonces tú eres de las mías que piensas que si las cosas están limpias tú también te limpias si las cosas se ordenan tú también te ordenas y te da un poquito orden y felicidad hasta de la mano o cómo sí bueno sí sobre todo que bueno es verdad que a veces pienso digo el título igual igual me vine muy arriba ¿sabes? pero no para mí no sí para la friki como yo no a mí me conecta total pero es cierto que yo pensaba o sea cuando tú entras en una casa si ves desorden inmediatamente pensamos sin querer pensamos y asociamos que está sucia pero si una casa está ordenada nos pasa lo mismo en positivo pensamos que está limpia entonces claro esto por un lado y por otro esto uniéndolo a lo que te está he estado hablando antes de cuando me desordeno yo tanto por dentro resulta que es que plasmamos o sea lo que tenemos dentro lo plasmamos fuera ¿cómo lo plasmo fuera? pues con las cosas materiales es decir mi orden espiritual mi orden interior afecta absolutamente al orden material exterior y viceversa claramente entonces no me extraña lo que me dices y de hecho me lo dice muchísima gente bueno y yo misma si estamos nerviosos y tal y de repente ves a uno ordenar y limpiar es que tiene que está haciendo algo está haciendo algo por cambiar eso que no le gusta me da igual llámalo nervios llámalo desorden de verdad porque a lo mejor uno limpia sobre limpio y hay veces que ordeno lo mismo que tal o porque le estoy buscando o no sé qué porque no salgo de este bucle pero también es cierto que cuando he ido a ordenar a casas y por eso lo de felicidad pues a lo mejor me encargaban casas enteras que tardábamos claro o sea que tarda que tarda en ordenar una casa entera y no estoy hablando de un gran desorden porque normalmente me ha llamado gente ordenada alucina claro pues porque querían un orden mejor o porque no les gustaba eso porque eso había llegado un momento en su vida que no les gustaba y entonces claro que satisfactorio cuando a los seis meses a los nueve meses oye Bego te tengo yo ya he terminado esa casa yo ya pues yo ya trabajo siguiente a otra cosa mariposa encontrarme ese mensaje de esa clienta y decir Bego estoy en mi casa feliz lo tengo todo ordenado ¿te acuerdas que tenía miedo que se desordenara? porque claro yo comprendo que da miedo está pagando una pasta a una persona para que te ordene para decir me voy a cargar esto a ver cómo se mantiene pero claro al saber ya cada uno su sitio al haber pasado por esa criba que te quitas muchas cosas que no sabemos lo que nos pesan las cosas innecesarias no lo sabemos yo digo interiormente a lo mejor tener ese armario con excesivas cosas cuando te las quitas y de repente uno se ve liberado dice lo que pesaba tener tres pantalones de más y entonces cuando yo recibo esos mensajes sigo con mi casa ordenada y es más ¿te acuerdas que yo no veía ese momento laboral o no veía si tener un hijo o si no sé qué o una amiga que me estaba resultando tóxica ya que no iba yo para adelante para atrás gracias a eso he sabido a ramplar lo estoy explicando de una manera muy sencilla y que a lo mejor la gente dice Bego ya se te ha ido la olla ya te has venido arriba y lo has explicado mal porque es que me enrollo mucho y quiero abreviar pero de verdad que hay muchísima conexión interior con lo exterior no yo lo veo total porque es por ejemplo imagínate estamos en un momento así como de crisis malas madres que no sabemos muy bien cómo tomar una decisión con algo yo os digo que si te pones a ordenar luego vas viendo con un poco de claridad y de luz o sea a mí me ha pasado en la toma de decisiones es como algo porque tú a lo mejor no sabes ordenar tu interior o no sabes cómo priorizar ciertas cosas o no sabes cómo tomar ciertas decisiones entonces empiezas a ordenar el exterior y de alguna manera eso se conecta llamarnos así aquí a Bego y a mí en este momento Pedro está aquí como pensando a ver a ver lo que están diciendo estas dos colocando mentalmente las cosas pero lo entiendes un poco Pedro sí, sí tiene sentido ¿sabes? de verdad que ha pasado probemos esto que dice Bego porque pasa se genera esa magia que habrá que hablar tanto maricondo es decir es real ay entonces tú has hecho orden de casa profesional Bego lo has hecho lo sigues haciendo me dio tiempo en el 2019 pero ya no ya no ahora no ahora me dedico a las redes sociales ahora voy hombre voy a alguna casa de gente que he ido o de amigas o dar consejos y sí online sí hago porque sí me da algo más de tiempo pero al final era una época que no o sea que no no estaba yo dando un buen servicio no estaba llegando y digo mira pues vamos a tirar con con Instagram con las redes sociales porque es muy demandante me parece que uno no trabaja nada por aquí y y aquí a lo mejor recibo muchas críticas pero pero de verdad que que uno cuando cuando lo vive de cerca porque al principio también o sea tú claro es que cualquiera ve un vídeo y dice qué gusto medio minutito qué bien me lo he pasado medio minutito con fulanito medio minutito con venganita porque además cada vez los tenemos que hacer más rápidos para enganchar para que gusten para que se vea rápido el principio y el final bueno en fin la vida porque como vamos corriendo pues también vamos corriendo en Instagram y pero es que detrás de ese minuto hay muchísimo trabajo muchísimo trabajo que a lo mejor la gente dice bueno ya está quejándose de esta o sea que es que pues pues que te habrá llevado un día pues probablemente bastante más pero sobre todo es que yo me tomo las redes sociales como unas redes personales y lo que nace como una vocación de servicio de ayudar de ordenar de dar importancia a lo importante y lo veo igual en personal y yo creo que ha sido también un poquito de parte de ese éxito lo pongo entre comillas por hablar en esos términos de la cuenta de la ordenatriz porque porque la gente me escribe con un problema y yo intento contestar a ver no llego a todos los mensajes que es imposible tengo mil y pico al día si me tiro el día entero contestando tampoco podría o sea 24 horas seguidas pues tampoco llegaría o sea seguro porque además es eso es un problema y entonces pues no sale pues esto límpialo con la muchas consultas que no ha salido claro son consultas de ida y vuelta y de tal y hasta que llegamos muchas gracias ya ha salido o yo que sé hay muchos caracteres pero lo haces muy bien lo haces muy bien porque a lo mejor coges yo que sé pues te pasa a mí también me pasa que de repente un día la gente me dice gracias por contestar y digo has tenido suerte porque es como me has pillado justo aquí sentada en este momento y he ido a por el último o a por este que me ha llamado a la atención por lo que sea pero tú en esa parte que son tantas consultas pequeñitas lo haces muy bien porque a lo mejor coges un caso que le estás ayudando y luego lo compartes en tus destacados entonces los destacados de la ordenatriz están destacados por tipo entonces tienes pues plancha no sé qué no sé cuánto ¿sabes? entonces lo tienes como muy es decir está guay porque has conseguido ese leitmotiv que es el tuyo que es organizar organizar también tus redes tenerlo así como organizado y mola mucho pero entrando dentro de lleno de tu trabajo y de las redes sociales y de Instagram dos cosas bueno por un lado que tú dices que las cosas no están desordenadas como que no están en su sitio y cuando están en su sitio no es como que las cosas tienen un sitio cuando tienen un sitio ya es como más fácil eso ahora me cuentas y por otro lado cómo te organizas en Instagram y en tu trabajo para que no te desborde y puedas vivir porque claro yo sé lo que es las malas madres y mucha gente no como tú decías no se lo pueden imaginar pero es muy fácil pasar la línea a esto me desborda ya es que no organizo ni mi casa ni mi vida ni mi familia y vuelvo otra vez al caos sí bueno yo estoy intentando he dicho que he trabajado adicta antes entonces lo de lo de Instagram y las redes sociales pues me está llena de las manos porque además es que claro por un lado bueno yo lo veo como trabajo lo que te he dicho ¿no? o sea aunque porque la gente dirá ja pero si no paga Instagram y nadie te pagamos por cada mensaje ¿por qué contestas? ¿no? precisamente por lo que digo porque porque en realidad a mí lo que me gusta es ayudar y luego es cierto que con cierta notoriedad hay marcas que que cogen mis valores ¿no? y entonces dicen pues yo quiero los valores de la ordenatriz y a la ordenatriz le encaja este producto le sirve no sé qué pues y si ella lo coge yo me cojo sus valores ¿no? o sea es un un ten con ten pero efectivamente lo que dices es muchísimo trabajo aparte de muchísimo trabajo es que eso ya te digo que digo bueno me voy a meter estoy en la cama a lo mejor bueno me meto un momentito y ya enseguida apago el móvil y me voy a dormir y de repente me estoy dando cuenta ya ha pasado una hora y pico o sea y digo ya se me ha ido de las manos ya duermo mal ya tal entonces aquí estoy un poquito en mi lucha interna de ver como corto porque no soy capaz de cortar lo tengo que confesar o sea no soy capaz de cortar y luego por otro lado es cierto que al tener las cosas organizadas al tener las cosas ordenadas es que dentro de la organización o sea la organización es el paraguas de todo ¿de acuerdo? o sea debajo de ese paraguas de la organización tenemos el orden tenemos la rutina tenemos el orden visual el ruido visual la practicidad o sea tenemos muchísimas cosas entonces es cierto que cuando uno va viendo que va teniendo la casa ordenada el despacho el trabajo el coche ordenado pues claro el saber dónde están las cosas me evitan más que un disgusto y más que un ataque de nervios es decir venga vamos a renovar el DNI todos juntos que bastante o sea sal de casa con todos los hijos y ya digo me da igual uno que siete es que me da lo mismo por fin te has organizado has encontrado el hueco ya tienes la cita te dan cita dos meses más tarde tres, cuatro lo que sea no sé qué y de repente se te ha olvidado el libro de familia ¿sabes? entonces ¿y dónde está ese libro de familia? ¿sabes? o lo mismo voy a hacer no sé qué papeleo ¿dónde está el DNI del niño? en no sé cuándo pues es que pues voy a matricularlo no sé qué o sea tantísimas cosas tantos disgustos que nos llevamos por desorden que digo si paráramos a pensar que nos vamos a tirar media tarde o un día o una semana me da igual ordenando cosas pero que luego las cosas tienen su lugar y que ahí yo sé que pueden volver que es fácil porque cuando las cosas tienen un lugar es fácil volver por ejemplo y entonces dirá ahora el desordenado a lo mejor que me está oyendo de turno sí claro te lo dices tú que te dedicas a esto me encanta Bego me encanta Bego porque tiene su propio hater dentro de ella ella se adelanta me encanta pero eso es muy guay en serio tienes que hacer tienes que hacer minivídeos Bego te doy una idea así como de creativa a creativa hazte minivídeos así es muy gracioso en serio hazte minivídeos así como de doble personalidad entonces tú dices hoy vamos a hacer esto y sale la hater sale la mala malatriz y dice venga claro porque tú tal es muy guay bueno sigue 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 me lo voy a apuntar y te voy a mencionar no te digo más sigue que me encanta esto entonces que dirá el desordenado de turno cuando las cosas vuelven a su sitio claro pero de verdad que vamos a pensar por ejemplo y esto lo va a visualizar todo el mundo mira la cocina es un sitio que suele tener un orden y un desorden constante es decir yo me levanto y vamos a pensar que hemos dejado la cocina ordenada y limpia por supuesto claro aquí especialmente la limpieza coge su más alto nivel porque estamos hablando de salud y entonces cuando tengamos que comer y tal tiene que estar bien limpio para tener una higiene y una salud asegurada entonces está todo recogido todo ordenado y tal y en el fondo está todo recogido y ordenado y ha sido fácil porque como lo hago todos los días o sea como todos los días me tomo un café yo todos los días sé que ese café si no lo coloca nadie va a estar ahí esperándome cuando no y claro esto multiplica mi café por 9 y el de al lado que lo multiplique por su desayuno por su comida merienda cena y eso que no lo ha recogido nadie llega un momento que lo tienes que hacer y se hace muchísimo más pesado y cuando lo hacemos de una forma constante y continua porque repito la cocina la necesitamos siempre a las 3 horas estamos volviendo dentro de la cocina si está molesta si está sucia si está desordenada me va a molestar muchísimo pero normalmente la tenemos ordenada porque porque necesitan su hueco las sarténes las ollas estamos hablando de cosas muy grandes que necesitan su hueco y que hemos tenido que poner cabeza entonces esto de la cocina lo llevemos al resto de la casa claro qué pasa la mesa del comedor a lo mejor yo puedo llenarla de abrigos de ese sobre de esa publicidad precisamente que me ha llegado y no sé qué y no me molesta tanto porque hasta que no venga nadie a cenar pues no me molesta pero claro genera un desorden durante meses que digo ahora esto como lo quito y se me hace bola pues lo que digo mira nadie tenemos tiempo nadie tenemos tiempo pero 5 minutos podemos arañar al día a día vamos a empezar por lo que más te desestabilice a mí por ejemplo me desestabiliza muchísimo tener mal la entrada de mi casa yo entraré en mi casa o salir en mi casa de mi casa y verlo desordenado o sea es mi primera sensación y mi última sensación digo qué asco ¿sabes? y puedo tener el resto peor pero la entrada joder la tengo que tener como ordenada que pueda pasar que tal ya digo imagínate 9 o sea es mi bolso multiplicado por 9 las carteras la mochila bueno en fin el deporte bueno puede ser que no entramos que no entramos literal pero si lo tengo ordenado pues cada uno que vea la importancia o sea a lo que le da importancia y dice pues si yo llego tarde todos los días al trabajo porque no sé qué ropa para elegir porque no sé porque digo que no tengo nada que ponerme pero tengo el armario aborratado pues entonces a lo mejor tienes un problema de orden pues ponte poquito a poco con buen ánimo si hace falta una coca cola un refresco música venga me tomo 5 minutos o tal o estar un poco focalizado pues es que voy a estar más descansado el sábado pues fenomenal si te vas a tirar el sábado por la mañana pues por ejemplo prevé tener la comida hecha si eres tú el encargado de la comida o si no se subcontrata quiero decir siempre hay un supermercado al lado que tiene una tortilla de patatas por hablar de algo así como tonto pero que no tengamos nada detrás en ese momento estoy hablando de un orden ya de más de media hora que no nos pongan nerviosos lo siguiente ¿de acuerdo? para poder estar centrados en el presente es que es muy importante es que también se nos olvida a veces estar centrados en el presente tanto con el orden como con la vida como con todo que bueno pero que buenos trucos has dado así en un momento también hablas tú de incluso también ponernos como cronómetros ¿no? como para que no se nos vaya eso me gusta también porque es verdad que es un mundo esto del orden y de repente cuando te metas ya es que parece que te desborda ¿no? entonces también como planificarlo ¿no? bien sí es decir ¿cuáles serían los tres consejos que pongámonos que estamos en 2023 y que las malas madres después de este poco van a decir me voy a poner ¿vale? esas tres cosas que tú le dices a las malas madres que sí o sí tienen que empezar ¿cuáles son? vale bueno yo cogería papel y lápiz porque parece una tontería pero lo que pensamos una vez escrito se materializa de una forma mucho más concreta en nuestra mente ¿qué quiere decir esto? que yo lo voy a tener presente ¿qué? porque cuando a mí me entra la teca de nervios buscando ese DNI que te contaba antes digo yo yo tengo que ordenar esto porque estoy de los nervios porque tal de la teca de nervios pero ya salgo de ese escollo ya he encontrado el DNI eso queda desordenado y yo ya estoy tan tranquila porque he hecho lo que quería hacer ¿de acuerdo? y ya llega el día siguiente por supuesto llega ese cansancio ese trabajo ese problema de ese hijo que se ha roto el pie y entonces me he ido a urgencias en fin no he tenido ni un minuto libre y ya eso día a día pasa ese ataque de nervios se olvida y hasta que no tenga otro yo no vuelvo a ver que eso lo tengo desordenado entonces lo primero de todo coger papel y lápiz pensarlo y escribirlo y que quede constancia si soy de móvil lo escribo en el móvil y ponerme una alarma y decir estoy viendo ahora como estamos hablando estamos en diciembre pero estamos hablando en enero que es el mes de los propósitos de empezar el año de renovar las ganas la ilusión que no se nos vayan o sea aunque seamos yo soy un desastre ya te lo he estado contando soy un desastre pero por favor que no se me vayan las ganas que no se me vayan las ganas porque es lo único que tengo que me gusta de mí ¿sabes? mis ganas y decir soy un desastre oye pero venga yo tiro para adelante entonces yo sé que puedo tirar para adelante poco a poco que tengo un momentito y que veo pues yo que sé la zona de trabajo desordenada o veo que el cuarto de baño los frascos y eso pues lo tengo desordenado pues me voy a poner 15 minutos y me pongo la alarma del móvil por supuesto móvil fuera que es un atrapa es un un ladrón del tiempo brutal me quito el móvil con la alarma y yo estoy focalizada en esos 15 minutos oye y es que parece mentira pero habiéndolo escrito sabiendo cómo tengo que ordenar un poquito que esto seguro que la gente sabe buscar inspiración y tal si me gusta la música me pongo música con un refresco con un café me da lo mismo que sea un momento agradable porque yo me lo he preparado porque yo quiero eso aunque me agobie aunque me agobie ordenar pero yo quiero tenerlo ordenado voy a ir estoy aquí eligiendo lo importante y entonces ya y digo jope claro cuando uno con 5 minutos 15 el tiempo que queramos lo ha previsto lo ha planificado y lo saca adelante al día siguiente dice pero me voy a hablar ahora a mí ese gente que es al contrario ese cariño digo pero vego lo has hecho lo has ordenado o sea a por la siguiente espérate vuelvo a coger el papel y la pita y digo pues ahora lo que quiero es visualizar todos mis jerseys por ejemplo y me pongo con los jerseys y voy a tirar ese asqueroso que llevo pensando el por si acaso y el por si acaso me está durando 5 años venga ya ya lo tiro pero es que necesitamos nuestro propio proceso nos tenemos aquí nos tenemos que dejar doler un poquito o sea no que desastre no hombre no pues esto a lo mejor tengo que llegar al desastre para saber que tengo que ponerle remedio y ya está y uno se pone y andando que maravilla pues ya sabéis malas madres y queremos ver vuestros stories apuntando y disfrutando de vuestros 5 minutos de orden y ahora del orden a la limpieza me quedan 2 o 3 preguntitas antes del cuestionar el final porque claro la limpieza vego no se puede ir de aquí hoy sin decir en malas madres en el club de malas madres la fórmula mágica vale para limpiar y ser una reina de las manchas una discípula de ordenatriz necesitamos la fórmula mágica y valletas de microfibra ¿no? sí las valletas estas de colores que todos tenemos que aparte ojo cuidado con acumular porque esto es otra cosita que nos pasa ¿eh Bego? nos cuesta nos cuesta deshacernos de las cosas y no y es como esta regula pero no la voy a tirar la voy a guardar y compran nueva y tienen la antigua y la nueva no por favor démosle vida y cuando la la microfibra ya está adiós y me encanta ayer Bego que como está lloviendo tanto estamos en diciembre recordar en Málaga aparece Asturias y Madrid parece Madrid en vez de que vas en coche parece que vas en barco y me gustó mucho la historia que pusiste de caía gotitas en el coche por dentro y ahí ella con su valleta porque esto si no se limpia luego se quedan las marcas es que voy poniendo cosas por esto yo según se me va ocurriendo o sea que luego la gente no se crea que es que soy la perfecta que voy con la valleta como una loca desesperada no pero viste la gotita y de repente dijiste es que bien decirle esto y es verdad a mi me gustó claro porque digo al final un coche no es por nada es muy caro lo queremos tener bien y por no saber que la lluvia suele ser ácida y al ser ácida o sea la acidez esto lo tenemos que saber esto uniéndolo al vinagre ¿de acuerdo? para no hacer mezclas raras ni movidas raras la acidez se puede cargar muchos materiales desde el brillo hasta decolorar hasta poner opaco entonces ¿qué pasa? los plásticos del interior del coche suelen ser pues más blandos claro es un material pues blando al final o sea es maleable es fácil es barato bueno pues bien ¿y qué pasa? si no sé muchas veces gotas de lluvia que es lo normal porque estamos entrando en el coche y la puerta del copiloto del piloto perdón pues se moja porque es inevitable y si dejamos eso día tras día llega un momento que yo quiero limpiar limpio el coche y no se van esas patas entonces por eso se me ocurrió lo de la balleta no es porque lo limpie cada cinco segundos sino que y digo ojo pues esto a lo mejor la gente no lo sabe que nos vamos cargando el coche por no por no tenerla en la puerta y a mí es que como una balleta una buena balleta de microfibra me ha salvado de mucha balleta de microfibra en tu bolso en tu coche en el primer cajón de tu despacho tú distribuye balleta claro bueno sobre todo que la tengamos a mano que es que estamos hablando de una cosa muy barata bueno entonces balleta de microfibra balleta de microfibra super importante y la fórmula mágica la fórmula mágica vamos a ella mira la fórmula mágica bueno ya sabes yo se la pedía una chica andaluza precisamente pues que tiene la cuenta privada con lo cual bueno pues pues no la menciono más porque entiendo que es una persona que tiene una cuenta privada para mantener su privacidad y bueno me dio permiso y para usarla allá cuando no sé si tenía mil seguidores de tres mil más no y yo empecé a ver el uso de la fórmula mágica bueno bueno como es de brutal o sea claro hay cosas que las malas madres sabemos que se sucian como es precisamente los asientos del coche que eso no se mete en la lavadora el sofá que tampoco se mete en la lavadora hay cosas que tienen por costumbre no caben en la lavadora y entonces los bolsos el interior de las sandalias bueno 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 es que has enseñado un montón de cosas estás viendo como me he preparado el podcast si 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 como te la has currado la buena porque yo que soy buena publicista también yo he dicho esta mujer va a triunfar yo cuando me retire que me lleve me lleve de gira con ella morimos de cansancio ya te lo digo bueno juntas vaya dos polvorillas que vale vale ingredientes de acuerdo apunten malas madres muy baratita estoy hablando de España esto es cierto no sé si tu podcast lo oye mucha gente en el extranjero también lo digo porque la fórmula mágica lleva amoníaco y no es fácil de conseguir fuera de España eso es un tema aquí complicado pero bueno aquí es un lo hemos usado toda la vida como desengrasante la gente dirá que poco ecológico y es cierto el amoníaco además huele muy mal bueno vamos a intentar limitar su uso a lo necesario es decir pues cuando se mancha un sofá que digo yo tampoco se está manchando todo el día sabes o sea que esto es un remedio pues para limpiar no para usarlo todo el rato de acuerdo para cosas un poco pues excepcionales pues lo que digo no vamos a limpiar un sofá todos los días ¿no? entonces lleva medio litro de agua caliente ¿por qué caliente? porque voy a disolver dos cucharitas rasas pequeñas de jabón en escamas a mí me gusta este jabón porque he comprobado que este tipo de jabón tiene porque todo el mundo dirá Jope pues yo ¿dónde se compra eso? que diré en el supermercado de turno de la cesta verde vamos con este jabón tiene un tratamiento distinto al jabón casero ¿de acuerdo? pero nos vale la pastilla que me ha dado mi abuela que hace el casero de toda la vida y está con el aceite reciclado y la sosa cáustica perfecto pero en vez de dos cucharitas que usen una cucharita y media ¿de acuerdo? o sea si compro el jabón en escamas dos cucharitas rasas pequeñas de jabón y si voy a rayar yo el jabón que tengo en casa pues una cucharita y media ¿por qué? porque espesa y gelatiniza y yo lo quiero meter en un pulverizador y usar la menos cantidad de producto posible ¿de acuerdo? y por eso lo meto en un pulverizador para que distribuya rápidamente y yo rápidamente actuar ¿de acuerdo? entonces medio litro de agua caliente las cucharitas de jabón y 50-60 mililitros de amoníaco volvón y lo que sea me da igual amoníaco con detergente sin detergente perfumado yo la he hecho de mil maneras y ha funcionado prácticamente igual vamos sí ha funcionado igual entonces esta fórmula claro nos ha dado muchas alegrías porque la verdad entonces lo que decía que no es muy ecológico el amoníaco y es cierto al final es un gas líquido que se ha hecho líquido para porque es un potente desengrasante y en España nos ha resultado muy barato y muy útil tiene razón la gente que dice que no es ecológico y es verdad pero a mí me parece más ecológico salvar un sofá a lo mejor de de tirarlo y comprarte otro que tirarlo una mochila o cualquier cosa eso es o las maletas como quedan las maletas por cierto claro las maletas claro es que estamos hablando de cosas expuestas a mucha suciedad a mucho tiempo de guardado que al final el guardado va creando ahí su polvo y su tal como la grasa la grasa flota tú te haces pulverizador Pedro y tú vas por la vida echando un poquito por aquí yo sí te mando mucha nota para una mancha que tengo ya en la mente del sofá muy bien pues luego me lo dices en privado que maravilla que maravilla y un cepillito ¿no? cepillito de estos de un cepillo blandito o sea uno que también es muy baratito es que estamos hablando de esta fórmula hacerla el pulverizador en cuestión bueno el pulverizador luego hay que comprarlo aparte a lo mejor ¿no? o reciclarlo de otro sitio pero que esté bien limpio por cierto pero la fórmula en cuestión creo que hice el cálculo y eran unos 40 céntimos hacer esta fórmula estupenda medio litro hombre para cosas grandes medio litro suele no ser suficiente pero vamos que 30 céntimos yo creo que se lo puede permitir todo el mundo y luego el cepillito depende del material depende del material si el material es rugoso y tal pues coge un cepillo duro si el sofá es un sofá de tela durita y tal pues un cepillo ¿qué es más blandito? pues nuestra valleta nuestra amiga la valleta de microfibra aquí mensaje a mi hermana Amelia Amelia ya no tenemos excusa para mandar esa cosa que no quitamos la mancha a nuestra madre ¿sabes? mamá ¿qué dice esto? se me ha quedado que no mamá ¿qué es que esto no sale? ¿sabes? es lo típico es como luego ha sido como volver a tener a tu madre en casa ¿sabes? tu madre esta madre abuela que todo lo sabe que todo ¿no? porque es así un poco también nos ha pasado que tú has rescatado y vas a dar una oportunidad a las malas madres a lo desastrosa que somos muchas cosas porque se ha perdido ese tiempo ¿no? también ese tiempo de escuchar los consejos de las madres el cómo se hacen las cosas el tener tiempo para tal y tú pues como de repente jo es muy útil que tú de repente tengas la plancha por debajo que ya sabemos todos que con la cal se pone negra y de repente vas a planchar algo y se te mancha que es que no es insoportable cuando de repente sale el vapor y la pones y se te mancha y tienes toda la parte pues tú vas al destacado de la ordenatriz plancha y ahí en un momento te explica cómo limpiarlo no sé me parece me parece muy guay es como tener a una madre dentro de Instagram todo el rato esto me parece súper bonito de verdad tengo unos mensajes a veces tan bonitos o sea no los pongo por no ser intensa porque yo ya soy intensa pero hay gente que me dice muchísimas gracias es que me ha salvado es que tal y es que mira vos es que esto lo hacía mi abuela y esto o eso he recuperado el mantel de mi madre he recuperado el mantel de mi abuela con todo el cariño que le pusieron a ese mantel a ese regalo y nosotros el cariño que le podemos seguir poniendo a disfrutarlo porque tenemos un trocito de esa persona es súper bonito bueno y la parte también que decías yo creo que tienes muy en cuenta la sostenibilidad y el compromiso con no desperdiciar o no tirar cosas que pueden salvarse como por ejemplo una camisa blanca que amarillea y tú la conviertes en blanca la típica camiseta de los niños que de repente aquí en la axila se mancha pues eso eres una crack en eso bueno malas madres tenéis mil cosas tengo dos preguntas más por un lado una rápida entonces orden o limpieza hay que elegir orden o limpieza orden vale claramente porque orden me ayuda a priorizar y lo voy a ver todo y lo voy a ver todo muchísimo más rápido yo soy también mucho de orden pero mi pareja es más de orden lo que pasa es que él lo sucio nunca lo ve sabes si no está sucio y digo pasa el dedo ¿verdad? pero esto porque no ha necesitado no ha tenido ese proceso porque no lo ha necesitado cuando uno se independiza y se va de casa entonces qué casualidad empezamos a ver la porquería bueno no te creas no te creas si lo puedo poner mira nosotros nosotros llevamos también muchos años como tú y hubo un año que yo me fui de Madrid a Málaga a trabajar estuve un año trabajando en Málaga mientras él seguía en Madrid en nuestra casa de alquiler cuando yo iba los fines de semana decía esto estamos ordenados pero limpio poco o sea y ya si lo estaba necesitando pero aún así no lo veía veo que era como las cosas empezaron a coger otro color ¿sabes? otro tono el olor era otro o sea esto era cada vez que iba tenía que decir ¿pero esto qué es? era curioso lo recuerdo con mucho horror claro pero porque también estamos ahí dando un giro generacional aparte de que hombres y mujeres somos distintos con perdón o sea que hay gente que le sienta muy mal como dices eso pues que les parece discriminatorio y tal a mí sinceramente sí me parece distinto es que se nota menos en derechos y oportunidades ¿eh Bebo? no exacto no entremos en la igualdad porque si no no entremos en la igualdad no voy a entrar pero pero que somos un poquito distintos pero yo en realidad y no quería entrar en eso de verdad a lo que quiero ir es que va cambiando estamos cambiando generacionalmente y ya los hombres cada vez limpian y saben limpiar hombre por supuesto y es que si no saben limpiar y si no se da limpiar tienen un problema porque ahí está la puerta te lo digo sinceramente quiero decir es que es cosa de dos si tenemos pareja hombre es que depende muchísimo y por eso no quiero entrar mucho pero de verdad que al final depende muchísimo del cariño a la otra persona o sea no es cuestión de pues yo en plan esto es un trabajo y tal coño perdón perdón no quería decir esto es que yo no estoy hablando de trabajo es que estoy hablando de mi vida es que es el amor de mi vida vas a entender una cosa que te voy a decir en ese sentido y puedes entrar en todos los temas que quieras aquí porque hay libertad total nadie nos para lo bueno y para lo malo nadie nos paga claro pero una cosa no que a mí me gusta que cada uno hable y que si incluso aunque tengamos pareceres distintos es maravilloso pero en esto te vas a entender esto que te digo una vez una mala madre me dijo algo que conecta con esto que tú dices tu falta de corresponsabilidad está perjudicando mi salud mental mira que fuerte o sea que tú no estés colaborando en casa y que no estemos haciendo de esto un equipo hace que yo esté mal psicológicamente y es lo que tú dices de querer más allá de eso lo que también nos dice siempre nuestra amiga Paloma es que amar no es solo cuanto te quiero perrito pero un poquito es cuidarte o sea como te quiero te cuido como te cuido me importa la casa me importas tú entonces estoy totalmente de acuerdo con esto que me parecía importante también poner esta metáfora porque se entiende muy bien y este mensaje que me dijo esta mala madre que lo usé para abrir las jornadas de corresponsabilidad este año de tu falta de corresponsabilidad perjudica mi salud mental sí es así pero yo creo que es que al final todo todo lo tenemos que hablar entonces cuando al de al lado le dices mira es que es que está hecho vamos a me voy a la limpieza es que es que en la vacía se está sin recoger es que hay que recoger la lavadora defender la ropa hay que no sé cuántos y tal y no me da tiempo porque porque no me da porque mi vida es limitada como la tuya ahí sí que somos igual ¿entiendes? por eso quería ir claro entonces cuando el el otro quiere al uno y el uno al otro pues dices espérate que yo lo que quiero es que estés bien o si estamos mal estamos mal los dos exacto y si estamos bien estamos bien los dos quiero decir si yo me tomo una cervecita me la tomo contigo que a mí es lo que me apetece exacto y si no llegamos a recoger la ropa o atenderla somos los dos es el equipo el que nos está llegando no es uno ni otro es la responsabilidad es que aquí me mandas a la porra yo sí pienso que las cosas tienen que tener una cabeza por ejemplo no pero eso nosotras lo decimos así claro la corresponsabilidad y lo estuvimos en el debate en el debate este año estaba Alberto Soler y había más chicos porque era si es cosa de hombres entonces una de las claves de la corresponsabilidad que siempre decimos y empezamos a hablar de esto en 2017 es que las tareas tienen un inicio y un fin entonces si tú tu tarea es la lavadora tu tarea es la lavadora de inicio a fin y es tu responsabilidad hay que diferenciar y dividir porque si no es una mezcla que no sé si es a esto donde vas pero es fundamental claro claro y bueno sobre todo que además a lo mejor mientras yo estoy con la lavadora el otro está cocinando y mientras está cocinando está recogiendo la cocina y entonces ¿sabes? o sea que no todos tenemos que hacer todo no vaya no 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 a mí lo que mejor se me da es el tema ropa me gusta a mí me gusta y hasta me gusta planchar a mí es que planchar me relaja que hay mucha gente que dice no lo puedo comprender odio planchar pues a mí me gusta esto no significa que yo planche más de lo necesario o que si me preguntan si quiero tomarme una cerveza planchar quiero planchar no estamos hablando dentro de lo que hay a mí me pasa igual dentro de lo que hay en casa a él le gusta más cocinar y a mí me gusta más limpiar pues entonces vamos a hacernos la vida fácil y es como esas son tus tareas pero yo por ejemplo la cocina lo que tú dices yo la cocina yo no estoy pendiente de la lista de la compra yo no voy yo no hago la compra yo no preparo yo no digo preparo los menús eso lo hace todo él pero él tampoco entra en que falte la camiseta de la niña o en que no tenga las zapatillas del fútbol o en el que tal eso soy yo ¿sabes? eso es fundamental eso es fundamental por eso o sea que yo creo que cuando hay cariño el de al lado dice espérate o sea no 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 pues cada uno se coja lo que más quiera que hay muchas cosas que hacer total no pero ahí vuelvo se dejan de hacer se dejan de hacer pero a la vez a lo mejor ¿sabes? sí 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 esto es como las vacaciones espérate el sábado y el domingo para los dos así que vamos a organizarnos a lo mejor para o todo lo contrario ¿no? pues el sábado y el domingo es cuando lo puedo hacer pues lo hacemos los dos y ya digo hay muchas tareas y que tal ahora yo el tema lavadoras solo se lo subcontrato a dos hijas mías que lo controlan fenomenal yo también soy muy friki de la lavadora o sea soy muy friki sí sí porque este de verdad lo de mezclar colores no meter los cafetines en las mallas no encontrarme con según qué desastres no lo soporto en ese momento no me ha dado pero si yo estoy aquí si a mí me daba tiempo a ponerlo ¿por qué lo pones? sí digo no he hecho un escrito pero a mí me pasa igual porque aparte yo como soy muy friki de las camisetas malas madres que no quiero que me la estropeen como cuando veo que alguien me ha lavado una camiseta de malas madres y de repente sale de la lavadora sin el brilli brilli digo ¿cómo me metes una camiseta con brilli brilli dentro de un lavado largo caliente con las toallas? o sea no puedes me pongo malísima pero qué guay entonces esto para terminar este bloque que era una de las preguntas que quería hacer y tú como madre experimentada de siete la corresponsabilidad no es solo de las parejas es también de toda la familia de los hijos y de las hijas ¿cómo implicamos a los niños y las niñas desde el inicio Bego en esto? claro en todo tu tema pues efectivamente como tú dices somos todos pero desde que nuestra existencia es existencia o sea desde que una persona está en casa un bebé pues hombre de bebé por supuesto que no pero ya a los dos años dos años y medio ya puede tener cierta autonomía y podemos ir introduciéndole en el mundo del orden y de la rutina y de la organización poquito a poco y entonces pues esto que sabemos y además sabemos que los niños están encantados de de servir para algo y y no es poder servir para algo por servir y ser útil pero de verdad que cuando se ha visto la relación de que un niño se siente útil se siente querido o tu estima va para adelante jope tú haces con ese niño lo que quieras o sea le 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 no se viene arriba entonces es como menos mal y de igual manera claro pues decirle venga pues ahora vamos a empezar a llevar el pañal y lo divertido que se lo pasa el niño en cuestión abriendo la puerta tirando el pañal en no sé qué sabe perfectamente lleva viéndote un año y pico dónde se tiran los pañales sabe perfectamente por favor que me diga la gente los bebés que se han confundido de dónde se tira el pañal nos confundimos más nosotras claro otra cosa es que nos encontremos con desastres o sea un niño que saliera el pañal en la fiesta y entonces se ha dedicado a hacer ahí un picazo y horroroso o lo que sea eso es otro desastre pero así como instaurado los niños tienen su orden innato tú ponle unos tuppers a un niño eso es una gozada yo cuando cuando he estado agobiada y tal lo primero ha sido niños y me da igual que sea niño que sea niña por supuesto por supuesto porque aquí no hay sexo son hijos son mis hijos y todos estamos en esta rutina pues salen pues de desastre la verdad y qué tal y decirles oye por favor buscadme los tuppers entonces vamos a hacer limpia de tuppers a ver cuáles tienen tapas porque ellos lo hacen muchísimo mejor pero es que lo saben que lo hacen mucho mejor que yo y eso que yo me sé los colores perfectamente de los tuppers según que hay alguno que tiene la tapa roja y que no sé qué y que alucinan mamá como sabes el color y tal yo sé eso pero luego ya ves si falta uno o no no fíjate me gusta mucho el ejemplo que has puesto porque yo con Luchi que tiene dos años y medio hago eso es una de las cosas que le digo cuando se termina de tomar el yogur le digo no llévalo a su sitio ella sabe cuál es el el cubo del plástico sabe ella sabe perfectamente dónde va eso y dónde va la cucharita se puede equivocar se le puede caer con el cañón se puede caer una gota pero eso no es importante lo importante es que forme ya parte de las tareas de la casa y te sobreprende aparte es muy gracioso porque ella te va mirando que tú le estás mirando cómo lo lleva y cuando termina pues le dices qué bien tal y es muy guay porque aparte creo que ahí lo que tú dices ahí no solo se trabaja la corresponsabilidad sino se trabaja también la autoestima el refuerzo bueno pues eso la autonomía es una parte de la educación es educar esto es muy importante en el fondo no estamos enseñando cómo llevar el pañal como tal no estamos todos los días esos cinco minutos que hay veces que se nos puede hacer un poquito pues arriba cuando estamos agobiados eso es tiempo y qué pasa que tenemos la mentalidad de que eso no es productivo total cuando ese niño sea mayor entonces sí que no será productivo para nada productivo esa persona no será autónoma no se va a querer ahí se ha abierto el debate tan bonito que es que lo reproductivo que no es solo tener hijos o hijas sino también el trabajo en casa los cuidados el cuidar que hemos hablado es productivo el problema es que hay que ponerlo en valor qué maravilla bueno aquí o sea tenemos temas que es que vaya Pedro ahora le diré cuánto llevamos llevamos ya no sé una hora y media una hora y media una hora y media ay qué horror no horror no ya pido perdón no 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 pero si a mí me encanta y encima mi hermana dice Laura ahora solo son dos podcast al mes es fenomenal que sean largos y aparte es que ha sido súper interesante y está siendo maravilloso todo y te seguiría preguntando mil quinientas cosas más pero vamos a ir a por bueno antes de de cuestionar el final la última la última que llevo diciendo la última qué es esto de decir que eres mayor o sea aquí como me he trabajado el podcast me vi un directo que os animo a verlo Bego tiene un directo que le hace las preguntas a su marido que me gustó mucho que venís de una boda y te hace preguntas es muy guay ese directo encima quedó súper chulo y ahora cuando termino está terminando el directo dices tú no sé si lo voy a compartir y yo por dentro pero cómo no lo va a compartir si está fenomenal está fenomenal y ahora que lo hice estaba pensando uy si lo tenía que borrar no en serio no lo borres ayuda mucho y aparte no cuentas nada es decir no cuentas nada nada extraño y ayuda mucho a ubicar a cómo empiezas no sé a mí me gustó muchísimo y y ahí ella decía lo de dijo varias veces en el directo es que soy bueno yo que yo soy mayor perdona 47 años mayor o 48 no sé cuántos son bueno ya tengo 48 ya cumplí en junio los 48 ¿qué te pasa con esto de mayor? ¿por qué dices que eres mayor? a ver luego bueno no esto lo digo porque cuando yo me meto en el mundo de Instagram y quiero darme a conocer como organizadora profesional veo que todo el mundo es jovencito pero ideal y además no solo eso o sea son altos guapos delgados digo hija tienen todas las virtudes digo yo me he quedado con todo lo malo con el tema o sea un momento pero te diré una cosa sigo pensando igual porque creo que no es tazudez lo mío a ver me veo mayorcita pero es cierto que el ser mayor me hace de Instagram y a las personas a mi manera analógica que es persona a persona cuando una persona me consulta hay una persona detrás hay un problema detrás no es y cuando hay gente que me habla a lo mejor un poquito bueno hay veces que por escrito no pensamos muy bien cómo lo estamos estudiando oye pues tú no me contestas nunca pues tú no sé qué entonces cuando le mando un audio a esa persona o lo escribo a esa persona y le digo mira perdona soy yo sola esto gracias a Dios es una comunidad muy grande es muy buena pero es muy demandante muchas preguntas muchas consultas y yo estoy para eso o sea yo lo digo desde el principio yo estoy para eso pero mi día da para lo que va y me tiro tres o cuatro horas al día contestando normalmente hay días que no pero si tengo mucho trabajo pues fuera de pues no contesto tanto tiempo pero vamos que digo ha sido domingos ha habido muchos domingos que me he tirado ocho horas contestando pero tranquilamente además o sea de mira he adelantado trabajo no sé cuántos y he estado bueno porque me gusta pero cuando ya le digo eso a la persona ay no perdona no es que pensé y digo claro es que la gente lo ve como en plan general y parece que te estás quitando como un marrón de encima pero yo lo digo de verdad no me da tiempo a contestar y eso yo creo que la gente ha visto que al intentar hacerlo al ser mayor me da como cierta utilidad esto también entre comillas y dicen a ver esta tía que sabe de qué va la vida pues no se lo va a jugar y no se anda con mucha tontería dentro de que si le quiero poner humor y coña al asunto pero es verdad que no estamos para muchas tonterías no me voy a vender así fácilmente bueno que también entonces tienen la parte positiva que ya llegas a un lugar con una experiencia que seguramente también te hace verlo con otra perspectiva y de todas formas necesitamos gente necesitamos gente con nuestra edad porque claro es que vamos creciendo y entonces ¿qué pasa? que cuando lleguemos a cierta edad ya no podemos estar en Instagram no gracias por estar luego en Instagram vamos a por ese cuestionario final cuestionario final son 10 preguntas cortas así que tienes que contestar corto luego lo intento broma mar o montaña montaña porque ¿de dónde eres exactamente Bego? ¿eres de Madrid? de Madrid de Madrid vale pero tienes mucha conexión Galicia bueno mi padre era gallego que he veraneado muchos años en Galicia y ahora veraneamos en Cantabria entonces claro es que con tantos hijos la montaña te da más versatilidad que la playa al final al final ella ha contestado rápido pero si llora te das cuenta te acaba tu propia tumba es verdad es que me das caña no puede ser si que soy una no si soy yo si que soy una rollera a qué hora te levantas y qué desayuna Bego a las ahora me levanto tarde me levanto a las 7 y media me levanto a las 7 y media y desayuno un café y una tostada ojo tarde sabes un café solo durante todo el día o eres de más cafés no luego me tomo si me hago un café muy clarito para poder tomarme dos o tres siempre soñaste con una gran familia si 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 estoy de menos siempre tener más hermanos y y si yo creo que hubiera querido más hijos bueno no luego la realidad me dejo donde estoy y vale pero pero a mí eso de el número 10 me chiflaba luego todavía puedes si seguro y tienes una hermana gemela ¿no? ay sí 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 aparte me han dicho me han dicho que sois iguales físicamente igual igual tenemos momentos tenemos momentos distintos y momentos muy parecidos ahora estamos en un momento muy parecido pero bueno si nos hace mucha gracia que nos confundan y entonces y vamos a la pelu para tener el pelo igual y nos lo cortamos a la vez y eso y si nos damos mezcal pues la otra se da mezcal qué guay y qué qué dice ella cómo se llama Beatriz besito Beatriz cómo se llama qué te dice ella de todo esto de toda esta locura pues bueno dicen ahora mis amigas dicen que desde que eres famosa y yo desde que yo soy famosa ¿qué dices? ya está vamos pero bueno es cierto que es verdad que hay gente que me reconoce y la reconocen a ella claro claro es muy gracioso el otro día bueno claro pero toda la vida nos han confundido o sea de hecho a mí me confunden y hay gente que viene con todo el cariño del mundo hola con una familiaridad y con una cercanía que imagínate a ella ahora claro pero yo yo le decía a ella yo decía no digo no no me estás saludando a mí es que tengo una hermana gemela que se llama Beatriz entonces entonces cuando empezaban a reconocer me decían no pero tú eres Bego la ordenatriz y ya bueno pues empieza por ahí claro pero digo pero es que viene es como si y lo mismo le está pasando a ella desde el otro día ya harta de decir que no que no es Bego que es Bea pues llega la madre de una amiga y le dice oye bueno que sepas que soy súper fan me compro tu libro y tal y entonces Bea ajá ajá sí 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 ay pues y ya como muy encantadora pues muchísimas gracias y tal voy a decir yo claro es que al final ya te digo es que le va a pasar te va a pasar eso te va a pasar eso mira y de repente su hermana no tiene ni idea bueno ni idea no pero vamos el tema limpieza como ve tal y le dice esta señora perdona ya que te tengo y dice ay tal ya te digo le estaba haciendo el rollo como bueno ya sabía y le dice oye perdona ya que te tengo es que tengo unas toallas y ya vea o sea se pone como totalmente roja y le dice perdona es que en realidad soy tu hermana pero dime si quieres la duda que yo se lo digo para que te lo diga ¿sabes? me encanta y dice no vuelvo a pasar por alto esto nunca más pero me encanta claro porque la situación de ella es como ¿qué le cuento ahora? ahora le digo que soy la hermana gemela que le tengo que contar toda mi vida buenísimo ¿qué reto tienes este 2023? ah reto reto mira yo creo que voy a volver a eso a darle importancia a mi familia que la he dejado un poquito de lado tengo que confesar que la he dejado un poquito de lado y no puede ser no me gusta eso no me gusta volver a reencontrarte y a conciliar a conciliar bien y bueno y ya está elegirlo muy bien muy bonito lo que más y lo que menos te gusta de redes sociales aunque hemos hablado pero una cosa más y una menos o lo que más el cariño el cariño de la gente o sea esto que te dicen los artistas y lo ves cuando te saludan y cuando tal y yo decía pues sí pero bueno y uno se cree que es el dinero o que tal lo que queda es el cariño es el cariño y luego lo peor bueno para mí lo peor está haciendo lo que me está absorbiendo pues por eso te acabo de decir voy a volver a elegir familia y no elegir tanto trabajo para mí que me absorbe mucho y no me doy cuenta es muy complicado poner el límite esa persona que te ha inspirado aparte de Maricondo que ya nos hables hombre pues hemos hablado aquí de todos mi marido mis padres por supuesto y mis hermanos tengo un hermano que no hablo de él porque sabes lo que pasa que es el guapo de la familia le tenemos tierra porque somos tres y es muy inteligente también que te mueres y ahora es que estoy rodeada de inteligencia que te mueres pero así mis hombre y mis hijos mis hijos han sido un reto también muy inspirador tu momento de autocuidado ese para que inspires a las malas madres que aparte yo sé que a ti lo decías en el directo aquel te gusta malamadrear también pero cuál es tu cuál es tu ratito de autocuidado que tú dices este ratito es mío bueno tengo varios hay varios que además imprescindibles cada uno de ellos uno es que he empezado a cuidarme la piel pero es todo un ritual o sea por la noche la limpieza y luego me pongo el sérum y luego el no sé qué digo no bajo de los 10 minutos parece que no pero uno cuando está cansado 10 minutitos oye haciendo como que no se nota pues cuesta arañarlo luego por supuesto mi marido irme por ahí con mi marido me suena mi chifla pero mega infaltable hasta que me ponga a pagar un psicólogo para mí misma es mis amigos mis amigas ese momento después del teléfono niñas os necesito dónde vamos a tomar café y ahí están las tías que ahora mismo me soportan me soportan como pueden y ahí están detrás sosteniéndome ¿sabes? porque si ellas desaparecen o sea lo que digo con esta vorágine de vida claro pues las veo poco al final la amistad es como todas las relaciones ni si no las cuidas desaparecen pues yo no las estoy cuidando pero ellas me están cuidando a mí y no dejan que me caigan y es brutal bueno esto es extensivo a la familia pero bueno por hablar así porque Bego es de las nuestras es de las que sabe que para cuidar tenemos que cuidarnos un tip de mala madre ese momento que piensa uff esto es de mala madre total sabes lo que tú dices me canonizarían como mala madre por uy uy tengo tantos del día pero yo creo déjate lo de encerrarme en el baño lo he hecho lo hago y creo que lo haré oye mamá no sé qué no sé cuánto y yo perdónate es que ahora te estoy oyendo es que estoy estoy con la ducha y abro y digo si hace falta eso es que no hay igual eso es muy total yo también hay que elegir a un mejor amigo bicarbonato laca o vinagre cuál cuál elige uno venga laca laca con odios y ya para terminar la última pregunta para cerrar este podcast maravilloso contigo que ha sido una una pasada ese consejo que le dejas aquí a las malas madres ese consejo que tú le quieres dejar para comenzar el año pues que nos queramos con lo bueno y con lo malo porque lo malo da paso a lo bueno pero que nos queramos mucho amor mucho amor y ya sabéis más madres que de todo lo que hemos hablado está aquí de una manera impresionante o sea porque aquí tenéis todos los trucos como pone aquí y pasos para hacer de tu hogar un lugar ordenado limpio y rebosante de felicidad y si termináis de hacer todos estos trucos y no encontráis la felicidad pues ya habláis con la ordenatriz le decís oye Bego que me queda que me queda pero es es brutal o sea porque es súper práctico con sus destacados con su instagram y hasta aquí hemos llegado Bego ha sido un placer que ilusión que bien muchísimas gracias de verdad estoy muy agradecida ya de paso pido perdón por lo que hablo no esto me lo voy a pedir también para este año me pido un deseo de hablar menos no 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 a mí me gustan las personas a mí me gusta la gente auténtica me gustan las mujeres intensas como tú y como yo y sobre todo que le ponen energía y vida y me parece que este podcast va a acercar a la gente no solo a todo lo que haces sino a cómo eres tú que de eso se trata hay que ir así que me ha encantado Bego eres una crack muchas gracias de verdad muy honrada y lo que hemos aprendido Pedro ahora aquí a poner en práctica los trucos un besito enorme cuídate muchísimo gracias por lo que haces de verdad eres inspiración igualmente a vosotros de verdad voy a cerrar con un mensaje a Bego de parte de Pedro Bego Pedro dice que estamos hechas tal para cual que nos enrollamos que da gusto las dos y que tenemos carrete para hacer un programa de radio diario no se llama diario ¿verdad Pedro? hoy voy a hacer un la tarde con la tarde con Bego y Laura y la tarde con sería hoy vamos a hablar de esto y en el fondo no hablaríamos de eso hablaríamos de 1500 cosas más menos de eso bueno yo me lo he pasado muy bien ha sido muy divertido creo que va a ser un podcast de esto que acompaña a las malas madres ¿sabes? que sea como no sé una conversión como cuando te metes en la conversión en tomarte un café con dos amigas ¿no? yo creo que ha quedado un poco así tiene un meritazo increíble todas a seguir a la ordenatriz desde ya y aprender un montón con todos sus consejos y bueno ya sabéis también os digo que hemos hablado de corresponsabilidad tenemos también algunos talleres de este tema en la web de la asociación yo no renuncio punto com un beso enorme malas madres y nos vemos ya en febrero nos escuchamos en febrero en febrero en febrero